De cara al segundo informe de gobierno del H. Ayuntamiento de Calimaya, programado para el próximo 5 de agosto, autoridades municipales se reunieron en la Casa de Cultura para entregar apoyos a cientos de alumnos de las primarias de la entidad. Como parte del programa Estímulos a la Educación, el presidente Irán Mercado Ávila fue el encargado de presidir el evento que reunió alumnos de todo el municipio. Un total de 28 escuelas, se entregaron 2.320 despensas y los alumnos beneficiados son 680 alumnos. Ya que la niñez y la juventud calimayense son del presente y el futuro de la entidad, son la fortaleza y la esperanza que anima al porvenir. Por ello es pertinente invertir en la educación de los hijos, como garantía de prosperidad y progreso social. La Casa de Cultura Bicentenario se llenó de los alumnos, que acudieron por sus apoyos constituidos por productos de la canasta básica, los cuales se espera que incentiven las condiciones de crecimiento educativa. Bueno, son dos despensas y un sobre, bueno, con dinero, que es del apoyo del presidente. De esta forma, la administración municipal dirigida por Irán Mercado Ávila, trabaja y seguirá apoyando a uno de los sectores primordiales en el desarrollo de la sociedad, la educación, como piedra angular en la formación cívica y ética de los calimayenses. Pues únicamente decirles a todos los alumnos que sigan trabajando, que sigan estudiando en cada una de sus escuelas, a los padres de familia, gracias por el apoyo que les han brindado a sus hijos, a esta administración también, por el hecho de estar todos aquí al pendiente de precisamente este programa. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.